Vamos a tomar contacto además con un senador que hace muchos años se dedica a este tema y profesionalmente es economista, ¿no? Ricardo Lagofeber, presidente de la Comisión de Hacienda. Senador, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Matías. ¿Usted es economista? Soy abogado, soy abogado y tengo estudios de posgrado en desarrollo económico, pero no soy economista de formación básica. Ah, pero ya, pero de posgrado, sí. Siempre han estado vinculados estos temas. Qué interesante, no sé si escuchó, hicimos una pequeña introducción nosotros porque son temas médicos. Sí, por cierto, la escuché entera. Ah, ya. Me gustó la parte que dijo, si yo lo entendí, lo entiende cualquiera. Sí, por favor. A eso estamos... Sí, es verdad, por favor. Puedo complementar con algo porque la explicación es buena. Corríjame. La pregunta, se explicó bien en qué consiste la media, María. Está bien, esa consiste en pedirle que, de los recursos que pueda contar el banco, los bancos tienen que poner más recursos en un colchón para, ante la eventualidad de tener que usarlo. Claro. Pero la gracia, y es lo que le preguntamos hoy día a la presidenta del Banco Central, que concurrió junto con el vicepresidente Pablo García y otras autoridades del Banco Central, a la Comisión de Hacienda, la pregunta es, está bien, usted le pide más capital, capital, eso significa que es capital menos plata que tiene para prestar o menos plata para distribuir dividendos. Claro. La pregunta es, ¿con qué objetivo? El objetivo es que, ante la eventualidad de una crisis internacional que nos rebota a nosotros en Chile, esos recursos que van a ser por ley o por mandato, le obligan a guardar, o sea, después, cuando vienen las crisis, los liberan. Sí, pues. La autoridad monetaria le dice, puede usarlos. Con lo cual, cuando hay una crisis, cuando hay crisis, ¿qué es lo que ocurre? El crédito se restringe, ¿sí o no? Claro, ahí libera. Entonces, lo que ocurre ahí es que usted le permite tener recursos adicionales para poder amortiguar o aminorar o mitigar la restricción que podría haber en su oportunidad. Y preguntaba al Banco Central los días, perdón, de los 22 países, efectivamente, hay dos que no tienen, cinco no han implementado, pero ya lo han usado. O sea, se han enfrentado una crisis y han liberado los recursos. Fíjese que tanto es así que yo preguntando a un economista en la tarde, un técnico, me decía que qué distinto hubiese sido si esta medida, que es del 2019, la hubiésemos tenido activada, porque la herramienta se puede usar de 2019. Hoy, por primera vez, el Banco Central la pide, se la exige a los bancos. Se exige. Si la hubiese, claro, no la pide, la exige. Si la hubiésemos tenido activada o exigida antes de la pandemia, con todo lo que ocurrió, otro gallo hubiese cantado porque los bancos hubiesen tenido otra holgura probablemente para salir a prestar y para tener, a lo mejor no estaríamos viviendo los niveles de inflación que tenemos hoy día, porque a lo mejor hubiera tenido la necesidad de los retiros. En fin, hubiese sido otro el marco. Así que es difícil, va a complicar ciertas cosas, aunque en el margen, dice la Presidenta, pero es bueno tenerlo. ¿Usted qué cree? No, yo, a ver, yo conocí la medida, después que se hizo pública anoche, en la tarde, la Presidenta, me llamó yo a ser Presidenta de la Comisión de Hacienda y como hoy día tienen que concurrir a la Comisión de Hacienda a aplicar el informe de estabilidad financiera, era evidente que esto iba a surgir y ahí nos explicó la medida. Yo creo que la medida apunta a la reacción más que correcta. Uno anticipaba que a los bancos tal vez no les encanta la medida. Voy a poner el término positivo. No les encanta la medida. De hecho, algunos dirigentes de estos privados hoy día manifestaron dudas al respecto. Y con dureza. Pero lo concreto es que, si usted ve lo que fue el informe del Fondo Monetario Internacional del mes de abril, el mes pasado, ellos señalan que la situación internacional se ha, si usted quiere, se ha complejizado en el último tiempo. Ellos ven que las autoridades centrales van a tener que seguir teniendo un control más fino sobre la política monetaria. Esto es que no van a relajar las medidas para la continuación. Y como han habido algunos problemas con algunos bancos a principios de marzo, ustedes recuerdan Estados Unidos y en Europa, esto no cesa. Y ante esa posibilidad, el Banco Central fue bien categórico. La presidenta Rosana Costa, bueno, viene bien preparado y dijo, no preveemos que haya más probabilidades que antes de que ocurra una crisis. Pero no es cero que no pueda ocurrir una crisis. Y ante esta situación preferimos introducir esta medida de carácter prudencial. Esa es la palabra que usó. Y yo entiendo que va a tener un impacto en corto plazo, porque hay menos plata para poder prestar, etc. Hay un impacto. Es un impacto que se supone que es agotado, transitorio. Y muy importante, los bancos tienen las holguras para poder cumplir con el requerimiento. Y para los demás entiendo que tienen un año de plazo. Entonces, creo que una medida correcta no es gratis, todo tiene un costo, pero tal vez lo que quiere prevenir es más importante que el costo al corto plazo. Sí. Cuando conversó con la presidenta del Banco Central, ¿le hizo alguna referencia, aunque son medidas totalmente distintas? Esta es una medida excepcional. La otra, que es la política monetaria, es la tarea fundamental y central del banco, ¿no es cierto? Que es mantener la estabilidad de precios a través de una herramienta que se llama política monetaria. Es decir, sube bajas tasas de interés. ¿Le hizo alguna relación entre esta medida que anuncia hoy y la eventualidad de que comience la temporada de bajas de tasas, que se dice que podría ser en junio y podría aliviar un poco los préstamos, o no tienen nada que ver? No, no lo vinculó. Y yo le hice la pregunta directamente hoy día en la mañana. Ya dijo que era un carril separado. La variable que tomaba en consideración el banco para determinar la tasa política monetaria eran otras. Siempre es justo que la pregunta era obvia, como tú mismo la estás señalando, porque si hay una restricción tal vez del crédito, pero no, no es el tema. Y por lo menos lo que yo entendí es la respuesta, que no sé justo en esto, tal vez yo entendí más, es que no hay una vinculación directa para la toma de decisión en esa materia. Oiga, ¿y su partido, el PPD, tiene alguna en su batería de herramientas, alguna herramienta? A propósito de los requerimientos de... Exactamente, hay alguna medida... Una cuestión suma relacionada, una con otra. No, pero aproveché el punto seguido, ni siquiera punto aparte, a propósito de medidas perentorias y obligatorias. ¿Hay alguna medida en el catálogo de principios del PPD para llamar a la calma y medir las declaraciones que se hacen ante la prensa? Porque los últimos dos días hemos visto a una mujer como Natalia Pergentile, particularmente moderada, con la frase aquella de los monos peludos, pidió perdón y todo, pero hoy día vemos a la señorita, o señora, no la conozco, Paz Suárez, que se lanza una bomba atómica política contra ni más ni menos que la ministra del Interior, Carolina Tobás, que tiene un carrete político como pocos. Entonces, ¿qué está pasando en el PPD, Ricardo Lagos? No sé si estoy en condiciones de hacer un diagnóstico acabado de lo que ocurre en el PPD, pero puedo decir varias cosas. Primero, comienza a producirse una suerte de fatiga de tener que estar comentando cada dos días declaraciones del Partido por la Democracia que mi partido por lo demás. Dos, las declaraciones que se han generado tanto de Natalia Pergentile como de la vicepresidenta Suárez son frases que no ayudan, yo siento que no ayudan en nada a nada, o sea, no ayudan al PPD, no ayudan al gobierno del presidente Boric, del cual el PPD es parte del gobierno y estamos apoyando al gobierno, y por lo menos yo no fallaba ninguna votación en eso y sigo colaborando con el gobierno. Creo que no ayuda a un debate, son muy malas expresiones, se lo dije públicamente por lo demás anteriormente y lo hablé con Natalia Pergentile también, de manera muy directa, muy transparente, muy franca, que creo que fueron en la forma y en el fondo lo comparto, esas declaraciones, y yo esperaría que la toxicidad de estas declaraciones, porque son tóxicas al final del día, y que si ya lo pongo en un término político básico, binario, son casi funcionales a la oposición, que entonces demuestra que hay una incapacidad del gobierno de una infuerza, y creo que no refleja tampoco lo que está ocurriendo realmente. Pero que el gobierno, voy a tratar de hacerlo en 12 segundos, claramente la alianza de gobierno, que hoy día está, que son dos coaliciones, no partió así del día uno. Esto es una coalición, una alianza de dos coaliciones, que empiezan a caminar juntas a partir de la segunda vuelta presidencial, donde el presidente, o el candidato, Toro Aborich, llama a integrar, constituye un gobierno, con ministro que amplía la base de la plataforma de apoyo, luego del fracaso completo del 4 de septiembre, que será para otra entrevista, otro día, y tal vez ya pasó, ya va bajo el puente, hay un ajuste ministerial muy fundamental, entonces el presidente sigue abriendo la cancha para contar con más apoyo, ampliar su base de apoyo, no tenemos mayoría en el Parlamento, entonces esto no es fácil, yo sé, competíamos hasta hace poco por la presidencia de Chile, por los parlamentarios, listas separadas, el PP fue vetado, no es una oportunidad por parte de Provinia, todo eso yo no lo conozco, lo sé, pero aquí se han hecho esfuerzos genuinos, y creo, me van a decir que soy un optimista ya empedernido, que hemos ido de menos a más, aunque no crea, de menos a más, porque partimos tan separados, con un crecimiento de aprobado de dignidad, o de frente amplio, si usted quiere, en parte a costa de lo que era la nueva mayoría, la concentración, por una crítica, que tal vez fue excesiva claramente en algunos aspectos, pero lo concreto es que se ha ido avanzando en entendimientos mayores, y se traduce en el resultado, Matías, 40 horas, royal teleminería, ingresos mínimos de 500 mil pesos, entonces creo que tenemos un espacio para trabajar, y hay que cuidarlo. Si estamos mirando lo que ocurre en la Comisión de Expertos, y probablemente lo que va a ocurrir luego en el Consejo Constitucional, parece ser que la tendencia es a poner límite a la fragmentación, algunos llaman a la peruanización de la política, es decir, que muchos partidos, partidos nuevos que salen por aquí y por allá, y que se pierde el electorado, no sabe quiénes son, no sabe a qué obedece, no saben para dónde van, quiénes son los líderes, en fin, parece ser que vamos a atender a grandes partidos, o a grandes confederaciones de partidos, en fin. ¿Qué monos pinta, para decirlo bien en chileno, tener tan... No, no, aquí no, no, es que he dicho en otro término, es que es bien coloquial el que monos pinta, no me refiero a alguien en esa condición, qué monos pinta el que haya tantos partidos y que haya división en algo que la verdad que, el año no, 88, la diferencia entre el PPD y el PS, tenía una razón instrumental, pero hoy día, ¿por qué? ¿Qué lo explica? No vamos... Porque me soplaron a mí que es probable que se esté trabajando sobre una fusión de estos partidos, porque además están pegando en el palo que quedara fuera del 5%. Primero, hay una atomización de partidos y movimientos tan grandes que hace ingobernable el Parlamento y cualquier gobierno en Chile, ¿ya? Dos, yo soy partidario de establecer estos límites, el 5%, y hacerlo bien estricto, ¿ya? Algunos plantean de que los partidos que no lo consiguen al 5% porque elijan diputados y parlamentarios puedan seguir sustituyendo si se unen con otros, no me parece razonable. Si usted quiere unirse con alguien, hágalo antes de una elección, no después, para el fin de sobrevivir, o sea... Y si en esta pasada se lleva al Partido por la Democracia o a Evópolis o a otro partido, pues ya no me podría hablar más, pero ¿por qué? O al Partido Radical o a la ESE. Bueno, así será. Yo no veo cuáles son las diferencias ideológicas fundamentales de fondo que instituyen un dique insalvable entre el Partido Socialista y el Partido por la Democracia. Disculpe, Ricardo, disculpe. ¿Y hay diferencias...? En esto no me pierdo yo. Ok, ok, déjeme agarrarme un segundito de algo que dijo usted. ¿Y existen diferencias insalvables ideológicas? No sé qué otro objetivo usó usted. Claro, entre ustedes y el PS. ¿Pero entre ustedes y Evópolis? Yo siento, la verdad que yo habría pensado en un minuto que pudiéramos, no, cercanía no tenemos mucha, pero que debemos tener puntos que... No le dije cercanía, le dije. ¿Hay diferencias insalvables entre ustedes y Evópolis? Me pasa que cuando veo Evópolis que al final del día la cabra tira para el monte, como dice el refrán popular, al final Evópolis tiró para Chile y vamos con todo. Y terminan apoyando a Casper. Entonces, a mí me genera una situación. Y tal vez yo le genera lo mismo cuando yo termino apoyando a Gabriel Boric. Entonces, tal vez tenemos, claramente tenemos situaciones distintas de mirar un diagnóstico sobre la sociedad chilena. Otra cosa es que creamos en un marco común de reglas que ahí nos acercan. Un rayado de cancha. De cómo definimos las reglas del juego para que los proyectos políticos puedan desarrollarse, puedan plasmarse, salir a ver a los chilenos en un marco determinado. Y en eso sí yo creo que se puede tener alguna similitud o se quiere, o puedo mantenerle a la vista y mirar igual con Evópolis. Pero es descabellado que en el mediano, no digo pasado mañana, en el mediano plazo uno vea nuevamente aparecer esos viejos tres tercios y que en esos tres tercios esté una prueba de dignidad más radicalizado, una derecha más radicalizada y un centro donde haya desde... ¿Cómo era el no? ¿Cómo era el PP? Estuve viendo teleanálisis a propósito de la muerte de Augusto Góngara el otro día y aparecían unas manifestaciones donde había gente, por el no, claro, era otra la convocatoria, estaba Armando Jaramillo, que venía de los partidos, no entiendo que de derecha, antigua democrática, en la dictadura, y estaba gente del Partido Socialista y del Partido Radical y del Partido Humanista. ¿Es muy loco pensar que en mediano plazo haya un PPD con un Evópolis, con un Demócrata Cristiano y un Ex Radical haciendo una gran confederación de partidos? No, puede que no sea muy loco eso. Lo que no sé es si, luego de los resultados que hemos visto en el último año y fracción, desde el 4 de septiembre ahora, menos de un año, es cómo quedó el llamado centro político. Y miro otras experiencias afuera, que uno también tiene que tratar de nutrirse de lo que ocurre en otras latitudes, y en esas latitudes uno observa que los centros tienden un poco a diluirse, para ser bien francos. Pero es cíclico, no es un extremo entre el Partido Laborista y el Partido Conservador Británico. Es que es bipartidista eso. Y dentro de cada de estos partidos, Demócrata, Republicano, Laboristas, Conservadores, hay también corriente, hay bordes distintos. Entonces, no es que yo no quiera, me niegue a eso, pero mi tendencia natural, si usted me dice, y para hablar de los temas así como ya de la cosita chiquitita nuestra, que terminamos que es la lista única, que es las dos listas, para mí, yo era partidario de las dos listas, coma, en la medida que fuera con el Partido Socialista. El PP había caminado con el Partido Socialista, entre otras cosas, porque como tú bien dijiste al principio, el Partido Socialista estaba proscrito en Chile, por la constitución de Pinochet. En consecuencia, no podía existir legalmente, y se crea el Partido por la Democracia, a partir del Ago, mi viejo, que crea el Partido por la Democracia, y muchos socialistas aprovechan eso. Ese es un partido instrumental, es un instrumento para la lucha, para el plebiscito. Y otra cosa es que agarró vía propia, y algunos socialistas, cuando ya se legaliza el Partido Socialista, en el sentido de que lo permiten existir legalmente, se quedan en el PPD, y otros se quedan en el Partido Socialista. Entonces, yo siento que nuestro camino, desde el progresismo, está vinculado al Partido Socialista. Hay gestiones, Ricardo, hay gestiones puntuales. Y ahí nos saquemos la suerte. No me gusta hablar de fusiones. Yo no veo por qué un partido con 90 años de historia, como el Partido Socialista, se va a andar funcionando con un partido que ha tenido un desempeño electoral no muy halagüeño, últimamente, voy a hacer lo más suave posible, y que además ha generado un cuadro de tensión. Bueno, en términos de negocio, entonces, en términos financieros y económicos, usted que es presidente de la Comisión de Hacienda, ¿podría haber un takeover? Así como que el grande, diga, ¿sabe qué? Vengan para acá. Y si se produce ese takeover político, ¿usted está en condiciones de irse al Partido Socialista? Yo no quiero hablar de un takeover. Yo quiero que podamos seguir caminando juntos. Somos miembros de la Internacional Socialista, tenemos valores compartidos. Yo me conformaría, ¿sabes con qué? Voy a decir una obviedad. Yo me conformaría a esta altura con que dejemos de hacer noticias de si estamos o no estamos con el gobierno. Estamos en el gobierno de la Ministra del Interior, Carolina Tobá, que además yo creo que ha sido bien poco respaldada al final por la mesa del partido, en hechos prácticos. Yo quisiera un partido que no fuera noticia porque genera un problema al interior del gobierno, sino que sea un partido que genere noticia porque logra desplegarse el terreno, porque le da el respaldo a los ministros, porque estamos en la agenda de seguridad, estamos combatiendo la inflación, y al mismo tiempo los temas que también son importantes o que pueden ser urgentes, como los llamados temas de otras agendas, que también son bienvenidos, pero hoy día el énfasis está ahí. Yo con eso me conformaría y que dejáramos de hacer noticias por eso. Espero que mis colegas, mis compañeros de ruta, en esto el día sábado lo entendamos así. En dos preguntas cortas. Pero también el PPD tiene que hacerse una mirada y tener una autocrítica. En dos preguntas cortas. En el PPD. Ya hay personas que tienen una gran trascendencia en el PPD. Dirigentes históricos que hoy día no son ni senadores, que fueron senadores, que tienen una responsabilidad importante en la conducción del partido, en los hechos. Y eso está bueno también que se haga la autocrítica, que hacemos esto y demos vuelta a la página. ¿Guido Girardi tiene alguna responsabilidad en lo que está pasando? Yo creo que Guido puede colaborar mucho si se hacen las cosas bien, efectivamente. Puede colaborar mucho. ¿Ha tenido responsabilidad en los hechos en los últimos días, Guido Girardi? Yo creo que todos pueden colaborar mucho en hacer las cosas bien. ¿Es posible que sea Guido Girardi el nuevo presidente? Yo soy un tipo que va a hacer las cosas lo más positiva posible. Creo que muchas personas pueden hacer mucho para hacer las cosas mejor. Mucho mejor. Y además, siempre autocrítica. La lista del indulto generó un daño enorme. Llamar a la lista del indulto. Frase de Guillermo. La lista única. Sí, eso fue Guido y él lo sabe. Entonces, yo creo que eso hay que sumirlo. Hay que sumirlo y no fue un buen resultado. Y en política no es malo cuando uno se equivoca. Ninguno de nosotros es perfecto. Y bueno, pero cuando uno decide tomar decisiones porque tienen control de las cosas... Dos cortas porque me tengo que ir senador Lago porque está el otro invitado. Yo estoy muy contento acá. Yo también, pero el respeto al siguiente invitado y el tema es muy interesante. Ahí no, ahí de todas maneras. Usted es un hombre respetoso. Dos cortas, dos cortas, cortas. Si Natalia Pirtientini por las razones que todos conocemos eventualmente sale de allí, me dicen que que está más o menos determinado que será Guío Girardi el presidente del partido del PPD. ¿Usted podría disputar esa presidencia? Pregunta uno. Pregunta dos. ¿Usted en el mediano plazo se ve con la posibilidad de cambiar de tienda y militar en el Partido Socialista? ¿O eso es imposible? No lo voy a ver yo en vida. Dos preguntas cortas, respuestas cortas. La segunda pregunta es completamente y procedente hoy día, digamos, no lo vislumbro porque estoy tratando de hacer otras cosas. No está en la agenda por ninguna parte eso. Y lo primero, yo esperaría que si va a haber un cambio, si llega a haber un cambio de dirigencia en la PDA y elecciones en agosto, ojalá tengamos la posibilidad de colocar liderazgos nuevos más jóvenes. Ojalá. Que permitan darle un frescor al partido. Ojalá. Hombre, mujer, de provincia, de regiones, bien. Ricardo Lagos Weber, muchísimas gracias como siempre por conversar esta noche. Que estén muy bien, gracias. Igualmente, gracias.